bueno hola a todos como les va bienvenido a mi canal no sé si se acuerdan del freezer este que habíamos armado bueno apareció una fuga recién le acabo de dar presión y bueno estaba enfriando este es un equipo que trabaja con el r134 bueno que le hice fue darle presión con el servicio y acá no se les alcanza a escuchar ahí fuga justo acá en el capilar miren cómo está el capilar ahí se alcanza acá ni siquiera hace falta poner de este gente hasta el capilar como que si fuera que está roto bollado vino fallado así que bueno el problema que está en el capilar se podría tratar de empalmarlo y bueno acá estaba lleno de aceite ya era una señal de que puede ser que tenga fugas bueno eso es más que nada es una falla de fábrica por el formato que tiene porque nadie lo tocó nadie lo golpeó nada así que es sacar el capilar y empalmarlo y empalmarlo o comprar un capilar nuevo lo más recomendable siempre es un capilar nuevo pero bueno nosotros vamos a tratar de empalmarlo ahí está la fuga se alcanza a ver bastante bien bueno así que para mostrarle igual ahí está perdiendo bueno bueno ya lo vieron pero bueno ahí es la fuga así que bueno lo voy a cortar y lo voy a tratar de empalmar primero y si no lo voy a reemplazar como esto es algo personal o sea es algo que es de nosotros no es un algo del cliente lo voy a empalmar si fuera ya para un cliente hay que ponerle un capilar nuevo bueno lo que vamos a hacer es ahora lo voy a cortar lo lo tenemos acá está la otra parte ahí está una parte vamos a estirar la otra no que está rota lo mismo le cortamos ahí quedo cortado bueno ahí está el capilar pedazo roto se me cortó el vídeo para poder empalmarlo hay que lijarlo bien y sacarle todo ese aceite que tiene sacarle la presión sacarle el aceite lijarlo para que agarre la soldadura lo vamos a empalmar con un caño con un pedacito de caño de 316 así que bueno voy a ir preparándolo, lijándolo yo les mostré en otros vídeos como se lija cómo se prepara, lo voy a secar con papel, servilleta de papel o papel higiénico cualquiera lo secan bien de la grasa que tiene y después lo vamos a empezar a lijar un poco ahora sigo mostrando el vídeo lo que pasó es que se me quedó el teléfono sin batería lo tuve que poner a cargar y no pude mostrar el procedimiento pero fue normal igual que siempre lo soldé o sea lo corté, lo trajo y lo acomodé normal a ver si puedo porque agachado cuesta un poco más filmar ahí está como pueden ver ahí lo soldé ahí está, ven en un caño de 316 metí el capilar metí el otro lo hice juntarse adentro o sea tocarse y lo soldé de esa manera tendría que tener una continuidad bueno es eso y también esta parte el capilar si alcanzan a ver esta parte que está acá tenía también como esa falla entonces lo que hice fue rellenarlo y fortalecerlo con soldadura porque ya tenía esa falla de como que le falta un pedazo al capilar o sea que le recomiendo fijarse siempre los capilares cuando los compran que no vengan fallados eso por comprar en un lado opcional cuando y no comprar donde compro siempre así que bueno ya le dormé le hice el vacío le hice prueba de fuga si no perdía en ninguno de esos lugares que tenía ya tiene el vacío hecho no puedo enfocarlo por lo que le dije de la batería del teléfono pero bueno lo que vamos a hacer es tomar como este lleva R134 ahí R134 vamos a introducirle R134 así que vamos a tomar nuestra manguera amarilla del manifold y lo vamos a colocar en la toma de servicio de la garrafita lo ajustamos bien abrimos la garrafita hacemos que nuestro refrigerante lo apreté con la pinza ahí está hacemos que nuestro refrigerante lo tenía al revés nuestro refrigerante purgue bueno no me acuerdo la posición que tenía el teléfono que nuestro refrigerante purgue o sea se lleve lo que es el aire vamos a poner boca abajo la garrafa para hacerlo en fase líquida bueno lo que vamos a hacer les dijimos aflojar acá así el mismo refrigerante llevó el aire que había en la manguera y empezó a salir refrigerante ese refrigerante contaminado se fue con el aire y ahora nos quedó siempre que terminen de ser vacío nunca pero nunca desconecten la manguera azul la manguera de servicio perdón en este caso es la azul nunca la desconecten porque va a entrar aire bueno entonces lo que vamos a hacer es habilitar como dijimos nunca sacamos la manguera mientras está en vacío porque va a absorber aire con humedad lo que hacemos es ahí se ve el líquido romper el vacío rompemos el vacío vamos a hacer menos 40 o 50 psi eso sería romper el vacío para que nunca un compresor trabaje en vacío entonces lo que hacemos es cargarle un poco de refrigerante para que el vacío se rompa bueno lo que vamos a hacer ahora es esperar que se expanda un poco el refrigerante o sea que el líquido que yo lo introduje se evapore dentro de la canería para que el compresor no arranque con líquido entonces se evapora y después de ese momento ya podemos arrancar el compresor y que empiece a trabajar y después vamos a ver si no queda nuestra presión de trabajo bueno ahí está encendido el equipo como siempre se le pone la pinza amperométrica acuérdense para medir el pico de arranque si se se lo medí ya por hoy varias veces fíjense como se toma el refrigerante el mismo que le pusimos para romper el vacío ahí seguimos trabajando la presión la vamos a dejar trabajando en cero por ahora vamos a dejar ahí si quedó un poquito más arriba de cero lo dejamos vemos nomás que no se pase de cero si se pasa de cero le agregamos otro poquito de refrigerante para que no nos brille el flash y está en 3 psi bien está en 3 psi vamos a dejarlo nomás así ya después se va a bajar la presión y el equipo está en 4 grados no es que ya enfrió ni está enfriando recién ahora que ya empieza a enfriar pero estaba en 4 grados porque una vez que se rompió el equipo lo dejamos cerrado buscamos igual la fuga y el equipo igual está conservando su temperatura bueno mientras tanto lo voy a dejar trabajando en esa presión y después lo seguimos filmando acá la presión dijimos tenemos la presión ahora recién la había apagado arrancó y está bajando la presión a ver ahí ahora está en 5 o 4 psi ahora se va a estabilizar la presión como dijimos hoy lo encendimos le hicimos la carga yo no le modifiqué nada hasta ahora quizás le puse de más quizás le puse de menos no lo vamos a saber hasta dentro de un ratito dijimos lo tenemos que dejar trabajando en 0 se acuerdan que lo dejé trabajando en 0 0.1 por ahí bueno la presión está bien ahí vamos a esperar o sea cuando bajes mal la temperatura decimos que a menor temperatura es menor presión acá tenemos el termómetro está en menos 10 ya así que la temperatura va bajando bien los caños están todos escarchados adentro no tengo problema vamos a mirarlo bueno ahí lo podemos ver ya está enfriando bastante decimos ya está en menos 10 ahora por lo que lo abrí se va a ir a otra temperatura está bastante vacío para que por los helados que tuvimos que sacar bueno ahí como pueden ver ahí le cerré la tapa bajó un poco la temperatura y si baja más no es de asombrarse por lo que lo abrí pero no es que perdió temperatura la mercadería sino que lo que perdió temperatura fue el ambiente la mercadería siempre se mantiene con la temperatura que tiene es como cuando nosotros sacamos un bloque de hielo de un freezer lo dejamos y el freezer el hielo sigue estando congelado sólido por un rato hasta que pierde temperatura ¿se entiende? o sea si yo hubiese sacado un bloque a menos 10 hubiese estado unos 15 o 10 minutos menos 10 menos 8 menos 9 en cambio acá lo abrimos y ya bajó porque es temperatura ambiente recién bajó a menos 8, 4 y ahora está en menos 8, 5 vamos a ver ahora si sube no sigue bajando por la temperatura que detecta el bulbo es normal igual no se preocupen cuanto más aumenta la temperatura ahí adentro más aumenta la presión acá como siempre decimos la presión y la temperatura ante la mano sube un poquito más de 5 pero igual no es nada es normal así que bueno en este caso el freezer lo único que hay que esperar es que aumente siga bajando la temperatura que llegue a menos 18 que es lo que vamos a trabajarlo si este freezer tenía capacidad llegaba a menos 25 menos 26 tranquilamente pero yo no lo necesito a menos 18 porque un helado de crema menos 25 queda bastante duro y hay que comerlo con dientes de metal así que bueno ahí aumentó un cachito pero es por la temperatura pero es por la temperatura que hicimos tomar así que vamos a dejar cualquier cosa si llega a haber demasiado refrigerante lo que hacemos es el poquitito como es R134 refrigerante ecológico vamos a liberar un cachito acuérdense que los refrigerantes como el R12 R22 son contaminantes para el ambiente por eso sacaron los refrigerantes ecológicos que son de 0 o de P pero bueno no vamos a hablar del caso así que el tema es la presión vamos a dejar en C entre 0 y 1 libra lo podemos dejar en 1 libra a una temperatura de evaporación entre menos 24 y menos 26 para que nos enfríe bien menos 18 y no tengamos lo que es retorno es entre 0 libras y 1 libra no debería tener retorno si hay retorno quiere decir que hay un problema al capilar porque como este nosotros dijimos que ya lo habíamos trabajado al capilar solamente es reparación no hay problema bueno le voy a mostrar ahí el retorno que siempre los equipos de Freezer tienen retorno por eso es que yo le hice ese acumulador de succión que muchos me preguntaban por qué no se lo hice adentro y se lo hice afuera porque afuera es donde puedo aprovechar para que la presión o sea el refrigerante en estado líquido se evapore se termine evaporando más rápido porque si yo el acumulador de succión lo dejo dentro del Freezer el refrigerante líquido se va a acumular en el acumulador pero no se va a evaporar tan fácil ¿por qué? porque están a menos 18 grados es más fácil que se evapore fuera del equipo que dentro del equipo o sea que antes de entrar al compresor con la temperatura que hay acá se evaporaría mucho más rápido que estando adentro así que es un consejo siempre que le pongan un acumulador de succión cuando arman cañería afuera se lo pueden poner afuera así en esos lugares mejor si quieren ponerle un aislante térmico también igual la temperatura que hay acá la que tiene el compresor que es unos 50 grados 50 o 60 grados y lo que libera acá debe haber un entorno de 30 y pico de grados en este entorno entonces quiere así que bueno vamos terminando ya con este video le dejo ahí la presión que después si tiene de más la vamos sacando pero ahora de más no está porque el acumulador de succión todavía tiene espacio y hoy no es un día de mucho calor así que un día de mucho calor no va a tener retorno casi va a estar justo así que bueno le mando un abrazo a todos si les gustó el video denle un me gusta si no están suscritos que se suscriban y bueno les mando saludos a todos hasta luego amigos